Música Elegimos la playa californiana de Venice Beach para hacer la nota periodística de nuestra Cherokee 2013 Un aparato realmente increíble, es la versión SRT8 y con ella hemos recorrido más de 2.000 millas en territorio americano cruzando tres estados la probamos en montaña, en autopista, en ciudad y le vamos a contar las conclusiones que hemos obtenido después de este largo viaje La nueva SRT8 tiene una cantidad de elementos que ayudan al conductor por ejemplo en viajes largos como los que nosotros hemos hecho y aparte en la conducción de todos los días por ejemplo arriba de la autopista ¿De qué se trata? Hay un sensor en la trompa de la camioneta que me detecta la proximidad del auto que está viajando adelante mío auto, camión o lo que fuere Si yo instalo el control de crucero y estoy viajando plácidamente a 70 millas por hora o a velocidades como en Argentina de 130 kilómetros por hora y alguien adelante toca el freno por algún motivo automáticamente el sistema me protege y frena mi vehículo se enciende la luz de stop, se acciona el freno y la camioneta baja la velocidad y enseguida me ponen estado de alerta o sea yo puedo frenar más si quiero pero prácticamente se encarga de hacer todo de manera automática y obviamente mantener la velocidad desde ya Otro detalle muy interesante que ayuda muchísimo en el manejo son dos sensores que tienen cada espejo lateral que me avisan si tengo un auto escondido en la zona ciega de mi espejo Ustedes vieron que muchas veces nos habrá pasado en la General Pass en la Panamericana donde fuere que queremos cambiar de carril y de golpe hay un tipo al lado tocando bocina y que no lo vimos miramos por el espejo y no lo vimos bueno, es porque estaba dentro de esos famosos puntos ciegos en mi espejo una señal triangular luminosa se enciende avisándome cuando un auto me está por pasar o cuando tengo algún auto escondido en ese punto la carrocería del H-Loki ha sido rediseñada me encantó este nuevo diseño es como que es más aerodinámica los faros más lanzados hay luces de LED obviamente mantenemos la identidad que es la parrilla un spoiler rediseñado llantas espectaculares tengamos en cuenta esto que son de 10 pulgadas de ancho 20 por 10 o sea, tenemos 4 zapatos realmente infernales para esta camioneta y eso se siente ayer por ejemplo estuvimos haciendo bajadas en ruta de montaña a alta velocidad y realmente el auto es un karting se comporta como si fuera un karting hay que tener en cuenta que esto pesa 3000 kilos y veníamos con 4 pasajeros y equipaje full una cosa realmente asombrosa ya que vamos a hablar del manejo del vehículo les quiero comentar que tenemos varios tipos de conducción la computadora si yo le doy una orden se ocupa de darme o un manejo deportivo donde puedo hacer los cambios manuales que eso ya lo traía la anterior SRT8 un manejo normal donde puedo andar por una autopista con el vehículo cargado normalmente después tengo un sistema de manejo que me permite remolcar si voy remolcando lo que fuere la computadora lo toma en cuenta y hace los ajustes necesarios para que mi manejo no se vea alterado las funciones de suspensión y tracción en esta camioneta que es 4x4 obviamente es que tengo funciones también para nieve o hielo donde obviamente el manejo es totalmente diferente la tracción es totalmente diferente y bueno como tengo repartida la tracción en los ejes de manera inteligente la computadora se encarga de corregir todo eso también tengo un autoblocante electrónico en el eje trasero que me permite salir de algún entrevero medio complicado es un auxiliar más cabe aclarar que la suspensión independiente en las 4 ruedas de esta camioneta se comporta de una manera espectacular espectacular realmente la hemos probado en todas las condiciones y no le encontré puntos flacos no le encontré puntos flacos esta camioneta por el valor que tiene me parece que es mucho más que muchos deportivos europeos y americanos que hoy están en el mercado y no le encontré